¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están haciendo con mi coche? ¡Ay! ¿Y usted lo está viendo y lo deja? ¿Y qué quieren que haga? Yo no soy del chofer. Ya sabía yo que viviendo usted tenía que ocurrir algo malo. ¡Háganle el favor de devolverme el coche! ¿Y usted quién es? ¡La dueña! ¿Y cómo sé yo que es usted la dueña? ¡Nardino! ¡Ya puedes tirar cuando quieras! ¡Quieto! ¡No tire para ningún lado! ¿Se ha convencido de quién es la dueña? ¿Qué hacemos? ¡Tira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Venga! ¡Esto es un rapto, un secuestro! ¡Soy persona sagrada! ¡Aténgase a las consecuencias! ¡Espera! ¡Bernardino, espera! Bueno, teniendo en cuenta lo que hay que tener en cuenta, pague la multa y aquí no ha pasado nada. ¿Qué multa? ¿Cuál va a ser? Son 50 duros. ¿50 duros? ¡Jesús, María y José! ¿Y tiene usted el valor de pedirme 50 duros a mí? ¡Pero usted no sabe que yo pido para los demás! ¡Esto no es cuenta mía! ¡Que no! ¡Es cuenta suya! ¡Y de ese señor! ¡Y de ese! ¡Y de aquel! ¡Y de usted también, Bernardino! ¡Y de todos! ¡Si no fuera por su caridad, ¿cómo podrían vivir esos angelitos? ¡Mírenlas! ¿No le dan pena? ¿Es que no tiene usted hijos? Si se quedaran huérfanos, ¿qué haría usted? ¡Hermana! 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 ¡Ah, sí! ¡Yo mismo, hombre! ¡Y yo! ¡Ahí van 10 duros! ¡Y 4! ¡Y 20! ¡Y 3! Bueno, bueno, que ya sobra. Pues si sobra, échelos aquí, que llevamos un día. Tómenlo, quédese con todo y con la multa. Si me sancionan, que me sancionen. Tus cinco duros. Dáselos a la monja. Gracias, gracias a todos. Son ustedes muy buenos. Hay más caridad en el mundo de la que parece que Dios les bendiga.